Es un gran momento, estamos bien, estamos terminando la práctica de lo que es la semana, la verdad que hemos hecho unas prácticas todos los días muy muy buenas, empezamos ya desde el miércoles a entrenar, así que bueno, los chicos están bárbaros y bueno, estamos expectantes porque la verdad que la serie está abierta, por suerte está a favor de nosotros, el partido estamos uno arriba, igual quedan 70 minutos y bueno, nada, hay que jugarlo, vamos a estar en la cancha nuestra, vamos a estar con la gente nuestra, con gente que va a venir y que le gusta ver fútbol, así que bueno, espero que los chicos estén bien, se levanten bien y bueno, el domingo a las 4 empezará a correr la pelota, ¿no? Es muy interesante lo que han generado porque estamos hablando de un equipo sub-13, y sin embargo ya hay público que los sigue, ya hay un reconocimiento al trabajo. Sí, mirá, vos sabés que el otro día cuando fuimos a San Miguel del Monte, íbamos con el cuerpo técnico, con toda la delegación completa, todo, los mensajes privados que mandaban a mi teléfono, la verdad que es terrible, me pone contento, gente de Saladillo, gente de Mar del Plata, gente de todos lados, la gente de acá, compañeros míos, la verdad hemos generado una expectativa muy buena, que por eso, bueno, los chicos entienden que estamos a un paso y nada, esperar que corra, como te decía anteriormente, la pelota y ver, a ver qué pasa. Los chicos se tienen que levantar bien, tienen que estar inconscientes que hemos trabajado durante estos periodos de meses en liga y campeonato, y competir en la liga y sub-13 no es todos los días, primero. Y aparte del esfuerzo que han hecho, profesores, cuerpo técnico, comisión directiva, padres, todo esto es un conjunto, como yo te decía esta mañana, es un conjunto de agrupación, hoy me toca dirigirlo a mí, y bueno, y la verdad, pero atrás mío hay un montón de gente que se mueve, ya estábamos preparando las cosas para el bufé acá del otro lado, así que bueno, la verdad, contento, y bueno, ojalá que nos vaya muy bien, porque merecido lo tienen estos leones, que son unos leones de verdad, porque hemos recorrido kilómetros, pero kilómetros por todos lados, hemos jugado canchas, la verdad que la nuestra es top, aparte de las canchas, bueno, la de San Miguel del Monte estaba muy linda, pero la cancha que fuimos a jugar a La Plata, por favor, la verdad, pero bueno, nada, hay que jugarlo en cualquier cancha, y bueno, la verdad que los chicos están capacitados para hacerlo. Ayudo más que nada, tengo a mi hijo acá hace varios años, y trato de ayudar un poquito. ¿Cómo se vive en el alambrado? ¿Imaginaste, alguna vez te imaginaste viviendo detrás del alambrado el sueño de otro? Es doble, para mí es doble, porque uno empieza a querer fuertemente al club, y más que venís a ver a tu hijo, y más que es doble el sentimiento, y doble la emoción, y la verdad que es muy lindo, es muy lindo, muy agradable. ¿Cómo es en casa, digamos, la charla? Y en casa es complicado, en casa es complicado, porque somos dos los que nos vamos, y bueno, la madre por ahí se queja un poco, pero bueno. Si venís con la copa el domingo, alivia. La copa el domingo es, la verdad que es un sueño, es un sueño para todos. Hoy la tribuna en un entrenamiento aparece pelada, aunque hay un grupete chiquitito allí en el alambrado, ¿no? ¿Cómo crees que esté el domingo esa tribuna? Bueno, yo creo que el domingo la gente tiene que venir a apoyar a estos chicos, estamos representando hoy por hoy el club social, pero también estamos representando a la Liga de la Costa, yo invito a toda la gente de acá, de Mar de Ajó, de San Bernardo, de todos lados acá de la costa, para que vengan, apoyen a estos chicos. Así que nada, el domingo a las 4 de la tarde, como vos decís, ahora hemos terminado, está pelada la tribuna, el otro día cuando jugamos con la plata la tribuna estaba llena, estaba alrededor de la cancha llena, así que bueno, espero que la gente venga y lo apoye, y vea un lindo espectáculo que los chicos van a brindar, ese espectáculo que ellos quieren brindarlo. Así que nada, lo espero el domingo a las 4 de la tarde.